Señor, dame, dame, bendice, bendice, no adoro nada, porque no es la forma de acercarse, no es la forma del adorador hacer las cosas correctas. Entonces, cuando ya Pablo habla esto, dice, nosotros mismos somos los que nos presentamos hoy como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque ya no es un sacrificio literal, no es un sacrificio, es colocado en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que colocarlo en el corazón para llevárselo a presentar a Dios cada vez que nos acercamos a adorar. Y esa adoración, ¿qué ganamos? ¿Qué ganaba Israel con esa adoración? Primero salía el problema de sus pecados que daba resuelto. El profeta dijo, nosotros vamos en esa limpieza, cada día todavía, dice, a veces el aire, el resentimiento, cualquier cosa, sigue suciándonos, porque la limpieza, empieza la limpieza poco a poco. Entonces, cada día necesitamos ser cubiertos por la sangre, de tantas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros al presentarnos correctamente, al tener una reunión correcta, un acercamiento correcto a Dios, un culto correcto, ¿cuál es el beneficio? Sales, primero, tu relación con Dios está arreglada. Y cuando tu relación con Dios está arreglada, todas las bendiciones de Dios, la profesión de Dios está abierta hacia ti. Ese es el beneficio, porque si a él no hacía eso, de nada le servía sembrar, crear su ganado, toda plaga les iba a llegar, todo problema les iba a venir, por causa del pecado. Se le levantaba el enemigo y le atacaba por todos lados. Por eso te das cuenta que quien dijo que no va, muchas veces subimos, ya no subamos, aquí adora el ídolo, adora esto. ¿Qué sucede? Dios tuvo que desechar las diastribas, borrarlos, que ya está ahorita, ¿sí? Se sabe dónde están. Solamente quedaron las de Jerusalén. ¿Por qué? Dice, si inventaron sacerdocios, de acuerdo a cómo les parecía, si inventaron un lugar, se inventaron los días de fiesta, todos se lo inventaron. Entonces eso no sirvió para nada. Terminó viniendo acá, terminó viniendo a Jezabel, terminó todo tipo de cosas cerradas, toda desgracia les venía. Los arrasaban por todo lado. Y terminaron siendo borrados. Terminaron parciéndose. Los asirios lo acabaron. Entonces, Dios estableció la forma para que te vaya bien. Estas son mis palabras, guárdalos, para que te vaya bien. Entonces, ¿de qué hablaban las siete fiestas? Hablaba del plan de redención desde la Pascua y la última era la fiesta de los tabernacos. Cuando ya viene el mensaje, nos muestra la Pascua y la muerte del Cordero. Ese es dos mil años atrás, Cristo murió. Luego, los panes y nevadura es el entierro, ¿no? Como el trigo está triturado completamente, fue enterrado. Pero las primicias, la tercera fiesta era la resurrección. Los primeros grupos traen una nueva vida, la resurrección. De la resurrección venía la fiesta de Pentecostés, que eran por siete semanas. Entonces, esa fiesta de Pentecostés era la siete edad de la iglesia. Por siete tiempos iba a celebrarse. Por siete sábados iba a celebrarse esa fiesta. Eso era la para cosechar. Entonces, Dios vino cosechando seres humanos para el granero. Siete edades de la iglesia por siete tiempos. Apocalipsis 2, 3 y 3. Pero la fiesta de las trompetas era el regreso de Israel, de la reunión de Israel en su tierra. Por eso, eso que fue un tipo, es literal aquí el cumplimiento. Desde 1948 se cumplió la quinta fiesta. Israel regresó a su tierra. Pero la fiesta de expiación es cuando Moisés y Elías les presentan al Mesías. Y los judíos dicen, porque la fiesta de expiación, ¿qué tenía que hacer Israel? Dicen, el que en ese día no se aplije su alma, será muerto. Apligirse, se dice de corazón. Quien ese día le ven reír, lo mataban. Pero ellos lo tenían que hacer, pero no entendían por qué. Porque el que no celebra la fiesta de expiación, no llora. ¿Y por qué tienen que llorar? Aquí cuando se cumpla, la gente va a llorar, al darse cuenta que el Mesías ha sido Jesucristo, y toda la vida lo ha podido hablar rechazado. Con polvo rechazado empiezan a llorar. Y el que no se llora y no lo reconoce, muere. ¿Por qué? No puede haber vida eterna sin Jesucristo. ¿Y todo es Zacarías? Zacarías, 14. No, 12, 14. Debías hablar. Y se llorarán como un polígono higiénito. ¿Dónde hicieron ese día? En la casa de mis amigos. Y nosotros lo matamos y empieza el lloro. ¿Sí? Entonces esa es la fiesta de expiación. La fiesta del dolor, del confinamiento. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ellos han tenido el cordero y lo han matado ellos mismos. Lo han rechazado, lo han tratado tan malo. Y ahora viene a favor de ellos. ¿Sí? Y el que no le duele eso, está muerto. ¿Por qué? Nunca tendrá vida eterna. Solo tienen vida eterna los que lo reconocen al cordero. Les duele haberlo matado. Por eso, en aquel día, se maten al que nos lamenta. ¿Qué está mostrando Dios? Si alguien no recibe la fiesta de expiación, nunca tendrá vida eterna. Muerte. Muerte. Y luego la fiesta de los tabernáculos que era cambio de casa. Jesús viene y muestra que la casa es un cuerpo. Pablo dice, si esta casa se deshiciere, tenemos un edificio. Que nos espera. Otro cuerpo. Entonces, para la fiesta de los tabernáculos se requiere que la gente redimida cambie de cuerpo. Que este cuerpo, dice, corrupción no puede heredar incorrupción. Esto mortal no puede heredar inmortalidad. Entonces, dice, esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces, ahí es donde lo llama Pablo el cuerpo glorificado. Otra clase de cuerpo. Las fiestas de los tabernáculos cambian de cuerpo. Para celebrar una fiesta hasta un día octavo. Pero no hay siete días. No hay octavos. No hay ocho días de la semana. Solo son siete días. Y el octavo, por lo tanto, es volver otra vez al principio, a la eternidad. El ocho de la Biblia es eternidad. ¿Sí? Entonces, Israel celebraba eso. No entendía por qué. Pero hoy entendemos que es el misterio del plan de redención. Es el trabajo de Dios para sacar a la gente del pecado. Entonces, cada creyente tiene que trabajar hasta entender ese misterio para llevarlo en su corazón. Por eso, que es un beneficio poderoso. Son recursos que ya tenemos. Si usamos bien, por ejemplo, un culto, nosotros lo hacemos. pero si lo usamos bien, es tan poderoso, es tan poderoso, que la Biblia dice que hará invencible. Mira nada más unas cosas. Por ejemplo, aquí en Salmos 27. veamos lo que dice tú vigila en la Biblia cada vez que la Biblia se retira o oculta a una reunión, a una congregación que dice de eso. Y vas a darte cuenta del beneficio que hay para el que se congrega, para el que va a adorar al Señor. y al entenderlo le saca provecho porque cuando no lo entiende no le saca provecho. Es como el que le habían firmado el cheque de un millón de dólares como no entendía seguía mendigando. No le pueden sacar provecho a lo que no entiende. ¿Sí? Porque una persona que logra invertir su tiempo en un servicio es para que sepa si le saca provecho. Mira dice aquí Salmo 21. ¿Salmo qué? Salmo 27. ¿Qué va a mi luz y mi salvación? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré la fortaleza de mi vida? ¿De quién atemorizarme? Este hombre está invencible, ¿no? Pero tiene que tener una razón por qué está invencible. ¿Por qué? ¿Por qué no temer nada? ¿Por qué estás seguro que no hay quien te haga frente? ¿Por qué? Tiene que tener una razón. Y sigue hablando. Mira dice que se juntaron contra mí los malignos. Mis angustiadores, mis enemigos. A comer mis canes. Pero tropezaron y caeron. ¿Qué más dice? Aunque entonces aunque contra mí se levante aunque contra mí acampe ejército no temeré a mi corazón. Porque contra mí se levante yo estaré confiado. Estoy seguro no me va a pasar nada. Pero no solamente decirlo, tiene que haber una razón. ¿Y por qué? Pero en el versículo 4 ya dice por qué. ¿Sabes por qué? Dice por qué yo creo que nada me va a tocar. ¿Por qué creo que soy invencible? ¿Por qué creo que cualquier cosa cambie contra mí? Porque dice una cosa yo demandé una cosa le pedí a Dios una, nada más una. Una cosa demandada de Jehová. Y esta yo lo buscaré. Le pedí, le pedí, lo buscaré. No, lo operaré. Trabajaré con ella. ¿Cuál es? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Para qué? ¿Y para qué va a la casa de Dios? Para contemplar la hermosura de Jehová para impresionarse en él y para ingerir en su templo, para averiguar, investigar, aprender. En su templo son dos creyentes, la congregación. Cuando yo dice doy valor y doy crédito a una congregación de gente que ama a Dios, ya no hay yo, yo no tengo razón de temería. Te vuelves y me sirve. Es como que has contratado un servicio de guardaespaldas de los mejores. Entonces, no, ahorita, por ahí hay asaltantes, hay terroristas, hay ladrones. Tengo mis carros blindados, mis tanques, mis aviones de guerra que van volando cuando yo voy caminando. ¿Por qué no tiene miedo? Porque tiene un sistema de protección. ¿Y cuál es el sistema de protección que presenta la vida aquí? Congregarse, reunirse alrededor del pueblo de Dios para ingerir en su tema. Un pueblo no hay cualquier cosa. Solo que uno no lo saca a provecho porque no entiende lo que significa. Lo hace nada más por costumbre. Me voy a congregar, me voy a... Pero no sabe lo que significa eso. Es un poder sin igual. No temer, así venga ejército, venga todos los temer. Pero ¿por qué estás tan seguro? Le mandé una cosa, Dios le pedí una cosa. Un servicio para yo estar seguro, protegido. ¿Qué le pedí a Dios? Solicité. No sé por nada, porque yo solicité. ¿Cómo lo solicitaste? Que yo esté en la casa y que va todos los días de mi vida. Todos los días, cada tercera, busque la forma de congregarme, de estar en combayerismo. Con alguien que me... Que busque esa forma cada atardecer. Entrar en la atmósfera, de ese compañerito. Sí, de verdad no se puede acuerdos. O sea, poderoso. Y es una atmósfera cuando se reúne ahí. Sí, poderoso. A mí me ha pasado porque es el gollo de mis primos, de mis tíos, Wilson. Y nos reunimos ahí con los hijos. Y hay una atmósfera en la cual digamos nos sentimos parte. O sea, no tenemos temor, así. Piénselo. Y eso es que uno no maneja bien las cosas del entendimiento. Pero cuando tú miras por eso dice, para inquirir en su templo. O sea, voy a investigar, voy a saber, sé que ahí voy a descubrir cosas. Voy a inquirir. ¿Qué más dice? Porque yo sé que él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Porque sé que habrá mal, habrá todo. Pero dice el tabernáculo de Dios que es un pueblo que se compañerimos con creyentes es para esconderme del mal, es para protegerme. ¿Qué más? Me ocultaré en lo reservado de su morada. La morada de Dios es su pueblo. Vosotros, dijo Pablo, sois el templo de Dios viviente. Entonces, congregarme con creyentes eso es un mundo que te va a ser poderoso. El 5. Sobre la roca me pondré gal. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Qué haré yo? Dice, yo sacaré, me sacaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Hermano, y el Señor también dice, ¿me puede levantar en alto? Sí. ¿Cómo? Voy a hacer sacrificios de júbilo. Voy a gozar, me adorando, voy a levantar mis manos. Óyese, ¿qué está haciendo? Está buscando ser levantado en alto. En el quinto de júbilo, acá, como cuando a Samuel le dijo, dentro, voy a hacer el fin. Estas cosas que lo hacemos tiene una razón para hacerlo. Tiene una causa, tiene una consecuencia. Pero uno va, aleluya, vamos a cantar, hermano, vamos, porque hace el canto, va a cantar, pero no sé qué significa. Pero, piénselo, cuando viene la persona, por ejemplo, viene al malo de no. Hoy dice, quiero que un implante de un diente. Hoy, ¿qué va a hacer? Un implante, que me diga, no sé qué va a hacer. Tú dirías, ¿qué le pasa a ese? No sabe lo que se va a invadir. No sabe cuánto dinero va a ganar. No sabe, ¿no es cierto? ¿Para qué esté así? Dios no. Entonces, así la gente, aleluya, aleluya, señor, no sabe, Dios mire, hay gente, no sabe, tienen todo para triunfar y no lo saben usar. Pero algo nos cambia. Esa es la obra de Satanás, ¿no? Y a eso le dice el papel, ¿no? ¿Te das cuenta? Bueno, todo tiene una razón. Entonces, ¿qué es? Presentarme al Señor, ¿no? Hacer, hacer un sacrificio. Entonces, me puede, pero mira David, David dice, Dios me puede levantar en alto. Dios me puede levantar a mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Porque él dice, Dios sacrificaré y eso también va para la alabanza de júbilo. Cantaré y donaré alabanza a San Jehová. ¿Por qué yo me voy a levantar más alto que toda adversidad? Voy a sacrificar alabanza. Ah, claro. Allá se sacrificaba mi animal, pero ahora sacrificaré a la alabanza que hablen de su palabra. Voy a llevar el cordero en forma de canto. Voy a llevar y le mandaría a donar y esa persona disfruta. Él va a disfrutar. ¿Por qué? De eso depende mi seguridad allá afuera. De eso depende mi resultado allá. Pero si aquí lo haces mal, también depende la cosa que te va a pasar. O sea, somos nosotros ganándonos nada más lo mal y lo bueno. Entonces estamos vamos a nosotros. Se puede ver como a los judíos en la alabanza. Eso es. ¿Van a ser judíos? Hermano alemónical. Y eso es que todavía no tienen la séptima trompeta. Todavía no tienen su fiesta de expiación. Claro. Con los mejores instrumentos los mejores instrumentos. Los judíos no hay. Y siendo que desaparecieron las diez tribus, las 144.000 salen de las doce tribus. Sí. Solo que cuando ellos han regresado aquí, lo único que sabían es que han salido de la tierra. Dicen que unos, por ejemplo, los judíos del Yemen y así de muchos países. Los judíos del Yemen dicen que ellos, cuando Jesús vino, ellos ya estaban fuera de Israel. Dicen que ellos han regresado tres mil años afuera. Dicen que por tres mil años cada generación repetía, tres mil años repitiendo el próximo año en Jerusalén. De esa manera se celebraron la Pascua. El próximo año en Jerusalén. Esas eran sus palabras. El próximo año en Jerusalén. Porque la profecía lo conocían. El próximo año en Jerusalén. Y hasta que llegó, dice, cuando ellos se dan cuenta que Israel existe, cuando el Yemen le declara guerra a Israel. Se unen a los árabes y el Yemen le declara guerra a Israel. ¿Qué? ¿Irael existe? ¿Irael existe? Ahí es donde dijeron, vamos, dejaron todo. El gobierno le dijo, les dejo salir, pero si me dejan todo. Porque al principio, no, yo no les dejo salir. De ahí, dice, ¿qué uno fue? Él le dijo, miren, había también en otro tiempo un rey que dijo, no les dejo salir. Y lo presentó a Faraón. Y miren lo que le pasó. Uy, dice que la conozco, quiero que a nosotros vayan a pasar lo mismo. Déjanos que se vayan. Pero déjenos todos, quédense con todo. Dicen que caminando se fueron. Pero el Estado dice que el Yemen es un país que tan pobre que no busca nada el éxito de su gente en ese tiempo, desde la década del 40, después de que la delgüen nación, usted dice que el agua potable eso no existía. Nunca. La luz, nada. Cuando empezaron a llegar ya a los lugares civilizados y a todo, todo era raro. Veían que la movían, allá vi la guasalía, se asustaban. Y luego llegaron hasta un lugar donde ya no podían avanzar más el mar y todo. Y se enteró a Israel. Entonces empezó a mandar aviones para llevarlos allá. El problema es que nadie quería subir al avión. Nunca habían visto un avión. Tuvo que ir a un rabino y mostrarles la profecía. Aquí dice que regresaremos en las alas del águila. Míralo. Que estas alas y esto vuela arriba. Siempre yo uso símbolos. Yo digo que un día vendría algo como el águila para llevarnos allá. Ah, listo, sí, vamos. Cuando están subiendo se detienen. ¿Y ahora qué pasó? Las seis de la tarde. ¿Y qué tiene que ver eso el sábado? Dice que le dije ya pues, tienen tantos sábados para celebrar, vamos allá. No, si hemos esperado tres mil años, ¿por qué no un día más? son tranquilosos. Entonces, no sabía, era tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Ya nadie se sabe. Lo único que sabe que pertenecen a la familia de Abraham. Pero ninguno puede decir soy de José, soy nociente. porque a la hora de que Israel fue nación aparecían. Yo también salí porque sus padres le repetían. Ellos lo único que fueron en cada país le repetían la enseñanza, la profecía. Sabían que son israelitas pero ya no sabían de qué trigo. Nadie sabe de qué trigo. Pero según Dios dicen que estarán las doce tribus. Se propone y son los dios, los ha guardado, los esparció y los ha regresado. Porque cuando el evangelio vuelva, las doce están ahí. Obviamente, no en cantidad, pero lo suficiente para completar doce mil de cada una. Entonces, es una obra impresionante porque si preguntan a cualquier cosa, nadie te puede probar de qué tribu es. Pero lo único que sabe es que pertenece a la familia de Abraham. Porque su padre, su abuelo y todos les repitieron y la circuncisión que siempre fue del uno al otro. Nada más saben eso. Pero se perdió ya todos sus archivos y ninguno conozco. Entonces, porque por eso digo, los que han regresado no solo son los que salieron de aquí de dos mil años. Hay judíos que han regresado que estaban ya mil años antes de que Jesús venga y ya estaban fuera. ¿Cómo se han mantenido su fe? Es impresionante, la gente se queda nonadada, dice, tres mil años que hayan mantenido su fe. Es increíble. Y los pasaban desde generación y de generación se pasaban aquí. Y los navales los repitaban y así. ¿De verdad? Y los pasan, los pasan. Entonces la gente dice soy católico, pero ¿por qué? No sabe. ¿Cuál es la doctrina? Lo único que sé es que soy católico, porque mi mamá era católica. Sí, no está bien. Sí. ¿Listo? Bien separan, firme y dice. Patólico, patólico romano. Ahí muero. Ahí muero. Ahí murió mi mamá, ahí moriré yo. ¿A quién me saca de ahí? Y así que muero. ¿Se paran ahí? Sí, porque lo pasan. Lo único que lo pasan los padres, que la virgencita, que el tan santo tal y todo. Entonces la gente, desde niño, lo que más asimile al ser humano es cuando de niño le pasas eso. Y ven a su padre mostrándose ante ahí, eso se les queda. Y cuando se les pide una decisión, deciden quedarse con la que honra a sus padres. Por eso Israel se mantuvo. Es decir, cuando les proponían otra cosa, no, decían quedarse con lo que honraba su origen, sus padres. O sea, por eso es impresionante. Literalmente ocurrió eso. Literalmente judíos que han regresado desde antes de que Jesús haya venido. Nunca supieron de la venida de Jesús ellos. Ellos no sabían de que Israel ha sido donación. No sabían de que existen. Nunca sabían de Pilato, del Imperio Romano. Ellos salieron cuando a Siria, incluso antes que Babilonia venga. Esos de las diez tribus vinieron antes que Babilonia. Ahí se esparció. A Siria nada más los esparció. Pero Dios ha regresado a su pueblo ¿para qué? Para la fiesta de espiación. Pero antes de eso hablaba ahora con los gentiles. Pero sí o no que cuando te acercas a la palabra Dios el concepto cambia. Tus ojos tienen que abrirse más. Antes estabas buscando hijos cuando tus ojos tienen que abrirse porque las cosas que estás buscando están ante ti pero son tan grandes que no lo ves. porque uno está buscando unas pequeñas cosas. Un pequeño resultado para nosotros. Así como Dios es tan simple así de glorioso y grande. Pero para con nosotros es muy grande para con nosotros es muy grande su bondad. Es muy grande su obra su deseo demasiado grande para nosotros. Por eso el vino se bajó a lo mínimo para llevarnos a nosotros a hacer lo que es. naturalmente también como decías que nadie quería juntarse a lo mejor es el éxito es el resultado porque dice todo a cada momento la 24 hora de ir que había gente que quería hablar con él. Pero eso es lo que Dios dice. Por eso el profeta para cada servicio se preparaba de una manera tremenda porque yo sabía qué significa cada servicio que Dios te puede levantar en alto pero haz bien lo que vas a hacer. Entiende lo que va a resultar para ti lo que va a pasar para ti. Por eso dice Pablo en Hebreos ve que es alguien que se acerca a Dios con la seguridad de que Dios es el galardonador de los que le buscan. ¿De dónde viene? ¿Cómo es tu hueso? ¿Qué pasa cuando alguien tiene todos los recursos y contrató el mejor servicio de inteligencia? Oye, hijos no se preocupe nada ahora tenemos la mejor seguridad tenemos las cámaras de la NASA tenemos los satélites tenemos una seguridad impresionante ¿Usted cree que la gente va a estar preocupada y llena de miedo? No, ya está para él todos los otros lados todos los otros lados ven y está para él entonces así es un cristiano también aseguro porque estoy adorando a él estoy alabándole estoy teniendo júbilo deleitando porque la persona que se logra deleitar en la presencia de Dios no la hace cualquiera porque la mayoría de la gente se acerca a quejarse ante Dios es yo las alabanzas también son bien si llorame por eso la iglesia romana me enseñó eso ándate la iglesia romana enseñaron a que la presencia de Dios hay que presentarse triste pero dice dice David yo me presentaré no solo a leer es como júbilo ¿qué júbilo? celebración de victoria la victoria del rey lo voy a festejar ven y se presenta va a ser señor porque sé que tú eres grande y que eres poderoso sé que nadie como tú señor y empiezan a festejar y yo dice que bueno ya sé porque eso es lo que Dios hace cuando le dijo a Job si tú tienes tan seguro nadie puede acercarse a Job hasta que Job empezó a que estar yo recibiré también lo malo ya ahí está Job dice si algún día me quedo si algún día Dios me quita y me quedo de repente mi hijo se muere y ya cuando uno adora a Dios cuando uno acerca adorar a Dios entre en compañerismo con el pueblo de Dios ¿sabes qué no debes traer? miedo jamás miedo porque la vida profetitosa dice que te merece me queda de temorizar un ejército levante contra mí en guerra usted le confía después ¿por qué? le demandió Dios una cosa en otra palabra le dije señor sobre todas las cosas ayúdame a nobregarme con santos adorarte y solo ayúdame a eso ¿por qué? porque ya sabe que si logro hacer eso el poder de Dios estará a mi favor ¿sabes qué? ¿sabes qué? así es ¿sabes qué? ¿sabes qué? cómo acercarse a Dios y el acercamiento que le hacía este hombre victorioso era pues dentro feliz dichoso gracias señor por eso le dijeron te haces vil ¿sabes qué? si le dijeron te haces vil pero yo le hice para adorar a Jehová y si eso me hace vil pues me haré más vil pero nadie pero nadie me va a dejar mi gozo en el Señor por eso David dice el hombre cogón el corazón del Señor por causa de cómo él celebraba su relación con Dios era feliz con el arca es lo mismo la felicidad de nosotros es la razón de nuestro gozo es la palabra de Dios en una parte de la vida dice que David estaba llevando el arca o sea que era de valga la casa de Dios pero con carros con unos carros con unos bueyes entonces ahí iban dos pero dos sirvientes de Dios entonces uno de ellos no sé cómo se llamaba Pusa Pusa intentó porque se iba moviendo con los carros era pura piedra me imagino el camino entonces hizo correr el arca se iba a caer se iba a caer y se murió eso sería porque no estaba autorizado porque la forma de llevar el arca tenía una manera el arca no se podía llevar en carros el arca tenía que llevarse en el hombro de los levitas exactamente por eso cuando nosotros venimos a hacerle un servicio a Dios si le hacemos bien es mal pero si le haces mal también si le haces mal viene la consecuencia por eso el profeta nos predicó haciendo un servicio a Dios y hacer la voluntad de Dios justamente tomé esa escritura de David cómo es que David estaba sirviendo a Dios él quería hacer un servicio a Dios él quería llevar el arca pero no conforme Dios lo había establecido lo hizo como le pareció un carro revo un novoy que nunca unas vacas que nunca han llevado este yugo todo lo más hermoso y vino la muerte y golpeó a Usa ¿por qué? se fue a averiguar le dijo es que está llevando el encargo volvió de nuevo dijo levitas vengan a Capocanero y ahí si no pasó nada ahí si todo fue una gran fiesta hermano ¿por qué estaba con el profeta Natán allí y ya no estaba Samuel siguiendo el tiempo de David Samuel ha muerto ahí había el profeta Natán pero siempre tiene su forma de hablar en cada tiempo ahí era Natán por eso hermanos el cristiano ¿te acuerdas que muchas personas dicen yo de verdad todo me iba bien pero ahora que sirvo al Señor no sé la cosa es muy difícil ¿por qué? porque si el creyente viene al Señor y su adoración y todo lo hace bien sin límites pero si viene a adorar a Dios y lo hace mal mejor que no lo hiciera porque la cosa se vuelve fea se vuelve bien dura pero eso es por su tal mensaje por eso hay que leer la palabra ¿cómo lo debo hacer? por eso me voy a acercarme voy a ir a adorar al Señor por allá no más tengo que es lavarme la cara y decir no debo llevar tristeza porque ¿qué me pasa si llevo eso ahí? tengo que llevar júbilo a ver cuando uno llega ya está bien libre de todo porque ya sabe que hay consecuencias ya vive llorando contigo y la puerta para llorar cariño lo que sea ¿te das cuenta cuando Ana se lavó la lágrima de sus lloros por ella ahora sí fue y le lloró a Dios pero por su promesa por su plazo por el pueblo y esa hora vino Dios le dio semejante promesa tremenda bendición entonces es no solo hacer las cosas hacerlo como Dios lo ha establecido ahí está la bendición y dice Deuteronomio 28 que tú haces como Dios lo ha establecido estas bendiciones vendrán dice y te alcanzarán en otras palabras te van a perseguir las bendiciones y van a estar buscándote por todo lado se busca se busca ¿quién te busca las bendiciones? pero haces mal dice la maldición por eso el servicio a Dios no es broma el servicio a Dios no se puede hacer de cualquier manera porque trae consecuencias por eso dice Eliú si estás en la peor condición Dios viene y te enseña tus actos te han puesto ahí si tú lo corriges lo haces como debe ser Dios te llevará al gozo a la alegría al público y si no tu condición será igual o peor lo mismo dice Eliú y estemos a cuenta si tú oyes la palabra comerás el bien de la tierra pero si tú la rehusas seréis consumidos por la espada por la misma palabra porque la boca de cabal ha dicho entonces si no que nosotros hemos pensado por eso le digo la soberbia nos hace querer servir a Dios como nos parece cualquiera de nosotros pudiéramos ser carpinteros pero no sería lo lógico empezar a averiguar como un carpintero como realmente es la carpintería que madera usar en que estado porque no toda madera es para cada tipo de obras porque hay ciertas maderas para ciertas obras entonces y también que herramientas no bueno yo voy a comprarme una grúa para hacer carpintería porque voy a hacerlo sería buena y buena intención ¿no? pero no te vas a decir ¿te das cuenta? entonces ¿qué es? la ignorancia nos llevaría a que nuestro buen deseo hagamos desgracia con eso porque una sola rompe toda la madera entonces es sensato es ve usted simple decidir primero saber cómo debe hacerse no es que no podemos solamente es que no sabemos pero ¿qué es lo que debemos tomar para que hacer cualquier cosa que hagamos lo primero que tenemos que tomar la decisión de aprender cómo se hace de aprender cómo se hace entonces la vida cristiana si la podemos vivir correctamente sí pero aprendamos primero cómo se hace hermano la gente tiene que congregar ¿y por qué? ¿para qué? ¿qué significa eso? ¿qué pasa si no lo hago? ¿qué pasa si no lo hago? ¿qué beneficios? ¿qué consecuencias hay si no lo hago? ¿qué consecuencias si no lo hago de esta manera? porque David tenía una buena intención de llevar el arca del Señor no era mala y un carro nuevo dice recién hecho solo para eso no era mala la intención era un buen deseo y David era una persona que Dios lo amaba pero no importa cuando Dios me ama si yo hago contrario a su palabra eso es todo ¿sí? entonces ¿qué es? dice ¿cuál fue el problema de David? no consultó al productor hizo las cosas ¿cómo le pareció? consultó a los militares consultó a militares consultó a todos Miguel es de perna Miguel es de perna ¿sí? es como por ejemplo nosotros decidimos ¿sabes qué? fabriquemos motores de carros ¿ya? ¿listo? pero tú hermano no solo los que no sabemos nada ¿qué haremos? ¿qué haremos? haremos cualquier cosa y lo llamaremos motor ¿no? pero no va a funcionar no va a funcionar entonces ¿por qué? la ignorancia simplemente es la causa de que las cosas no funcionen la ignorancia eso es lo primero que debemos investigar ¿cómo hacerlo? señor yo te quiero servir pero tengo que saber ¿cómo hacerlo? cuando yo empiezo a entender eso ¿sí? entonces simplemente los resultados correctos empiezan a venir por eso que Dios le dice para salir de cualquier situación tienes que saber que necesitas que Dios te enseñe tú preséntate a Dios y dile todas las cosas malas que me han pasado son por mi causa y señor preséntate y dile señor ya coseché bastante antes señor y ya de mi malas obras ahora dame una nueva realidad enséñame porque no sé no sé qué hacer no sé cómo hacerlo mi ignorancia es mi falta de saber Dios te lo te va a sacar así estés atado con ellos lo que sea pero ¿qué hace? ¿qué hace? la gente lo mismo quejo señor por favor no me escucha nada que escuchar nada poderoso puede hacerlo y no lo hace o sea uno y termina culpando a Dios ¿sí? porque el diablo es especialista en eso ¿te acuerdas cuando el hermano Branca fue y le dijo este el diablo oye tú tanto oras por otro se sana mira mira tu papá no te escucha a Dios y clama dile no te escucha ¿verdad? se murió el mamá curioso hermano luego muere su esposa su niña mira le dice mira un solo movimiento de él tu niña se sanaría pero no lo hace porque no quieres estaba tentando y el profeta ya estaba a punto de decir si es así ¿para qué le sirve? pero luego empezó a entender porque la esposa cuando vuelve le dice ¿sabes dónde fue nuestro error? hacer caso a nuestra madre a mi madre le dice porque al profeta lo habían invitado por todo el país tenía invitación de los pentecostales para ir a predicar se va y le dice esperanza le dice esposa mira todo el año son invitaciones vamos si vamos y luego le dice pero tienes que decirle a mi mamá ya le dice tú le dices a tu papá yo le digo a tu mamá profeta va y le dice a la suegra la suegra le dice ay de ti que te atrevas a llevar mi hija a esa basura ay que te atrevas nomás la profeta viene y le dice a ella ella le dice ah Billy no hagamos caso a mi mamá vamos nomás la profeta toma la decisión equivocada de no meterle en problemas a la mamá con la hija no va no va a hacer el borde del río y tanta gente de tanta cosa errada y muere la esposa y el diablo no le decía que es por su desobediencia el diablo le decía porque Dios es malo pero era lo que él había hecho mal estaba cosechando si y el profeta dice que sabe que pasó dice él cogió su bote para ayudar a salvar gente que se va a inundar toda la ciudad empezó en su bote a salvar cuando de pronto ya llegó un momento donde dice se apagó el bote motorcito de la agua se apagó jalaba y ya no arrancaba jalaba y cuando de pronto miró una cascada abajo un precipicio ahí lo llevaba al agua y jalaba y jalaba hasta que clamaba Señor ayuda dice que dice clarito vino Dios y le dijo con que son basura ¿no? y rápido se acortó son basura ellos ¿no? y el profeta dice Señor todavía se justificó dice Señor pero yo no lo dije fue ella que lo dijo para Dios no era eso porque ella dijo que el problema es que tú lo aceptaste lo creíste se afectó Señor yo no lo dije con que son basura Dios como que le prestaba atención muy bien son basura y y alta va la muerte segura y la lluvia y todo y no arrancaba hasta que el profeta dice que le dijo Señor perdóname tomó la culpa si tú me das una oportunidad yo te prometo que iré con ellos yo iré con ellos y los ayudaré si me das una oportunidad y le lloraba a Dios lo mismo que dice que si el hombre entendiera que sus obras lo han colocado ahí pero si él le pidiera a Dios que le enseñe y le pidiera perdón Dios lo sacaría de sufrir y se le pidió adiós con nadie y por si acaso saló la última y arrancó y salió desde ahí nunca más hizo caso a ningún hombre ni a ninguna busca ni a ninguna suegra jamás volvió a hacer caso porque la esposa también de su segunda esposa también la mamá le decía no quería que salga para allá y dice que Meda le decía pero vine mi mamá yo no puedo ir la Biblia dice que no estamos dispuestos a dejar padre o madre y nos vamos a decir ahí si le citó la lectura ahí ahí si ya se paró firme porque aprendió pero aprendió a golpes si entonces fueron otros actos entonces pero que es son unos actos por eso que hay que saber cómo conducirnos en la vida es como por ejemplo el mundo del automóvil que tremendo es bonito pero descuídate hazlo mal entonces esta opción que Dios nos da no hay forma de fallar si es que somos humildes para saber cómo hacerlo es decisión de que nos centremos en lo que hacemos estemos concentrados ahí entonces la mayoría de acciones que ocurren es que la gente se distrae se distrae porque dice la mente humana siempre cuando hace las cosas de una manera un poco lenta está distraído entonces la gente va manejando a veces como vas a 80 vas a 60 aló que tal contesta no bueno estás comiendo tus cositas pero andate a 130 a ver si estás comiendo estás conversando ahí tus ojos tus oídos tu mente todo está concentrado 150 ¿por qué? sabes cuando tú eres consciente que no te puedes descuidar sabes consciente que es peligroso si tú te distraes y lo haces mejor que que cuando estás todo despacio entonces así es cuando la persona logra entender que no me debo descuidar no lo debo hacer mal tengo que hacerlo bien el profeta dijo la gente debe entender cuando Dios se acerca cuando la gente se acerca a la palabra de Dios no puede jugar con eso es como que un científico tuviera poder atómico en sus manos no puede hacerlo de cualquier manera tiene que ser bien cuidadoso así es la palabra de Dios por más que digas ya Dios me ama puedo hacer lo que sea ahí está Usías siempre un hombre estudioso estudioso y hacía lo que Dios investigaba lo que Dios decía lo hacía éxito tras éxito tras éxito hasta el punto que dijo tanto éxito tantos años yo creo que Dios me ama tanto puede hacer lo que me dé la gana se lo creyó y se lanzó dijo yo sabes que es sacerdote ándate para ahí yo voy a hacer la ofrenda yo voy a llevar el incensario y se sacerdote dijo no y se enojó cuando le fueron la lepa lo sacaron arrastrado por ahí porque no y ahí ahí hubiese muerto y lo botaron del reino perdió su reino o tuvo que irse botado a la ciudad de lembrosos ¿por qué? por querer hacer a Dios un servicio a su manera entonces todos los problemas que nos ganamos porque aplicamos nuestra manera no buscamos el liderazgo de Dios por eso David decía nunca seré conmovido porque he puesto a Dios delante de mí cada cosa que yo hago voy a consultar la palabra de Dios como la palabra de Dios me aconseja a mí me puede parecer las cosas de una manera pero como la palabra de Dios me aconseja y ahí tienes éxito si yo no meto a Dios en escena lo haré a mi manera y mi manera siempre me va a dar problemas por eso es una decisión de conocer la voluntad y el plan de Dios ¿si? Cristo pagó el precio para que sea una iglesia gloriosa gloriosa santa sin tachas sin manchas sin arrugas victoriosa poderosa Jesús dijo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno nos progresarán contra ella pero ¿por qué no es mi realidad? porque Dios no quiere no pues entonces ¿por qué hablo lo que no quiere? Dios lo que habla quiere cuando Dios da su palabra no nunca se vaya para atrás nunca se va a retractar entonces ¿qué está pasando? alguien está haciendo malas cosas el diablo no el diablo no puede ser algo yo pago por diablo no es papá papá no puede hacer algo que pagas tú sabes que tú lo consientas oye el de ella no yo cosecho mi siembra en lo natural lo más tú pones a sembrar un maíz no dice otro hoy voy a cosechar mi cosecha y tú dices ah bueno cosecha no que yo trabajé yo sembré sal de acá dices ¿si? entonces es la misma regla en las cosas en los sucesos que nos ocurren en las cosas que nos ocurren es la misma regla nosotros trabajamos nuestro salario recibimos si trabajamos para fortalecer el reino del enemigo el salario es bien malo si trabajamos para fortalecer el reino de Dios el salario es bueno entonces ¿qué pasa? dice pero según mi razonamiento no hago nada malo por eso digo el yo dile a Dios enséñame yo no sé lo malo que estoy haciendo enséñame para saber para no hacerlo porque ya no lo quiero hacer qué enseñanza que se le dio a Józco y eso lo sacó de la condición que estaba porque parecía que nada lo iba a sacar los gritos no nos va a sacar la ira no nos va a sacar el reclamo y considerarnos víctimas no considerarnos los autores de las cosas porque es la verdad eso sí es verdad somos los autores de todo lo que nos pasa si operamos de acuerdo a la instrucción de Dios simplemente Dios suelta el mundo son sus bendiciones el mundo de Dios se abre hacia nosotros entonces ¿podemos hacerlo? sí solamente la decisión de aprender qué dice Dios cómo lo debemos hacer en cada área de nuestra vida y ahí estamos todos tenemos la misma oportunidad Dios no tiene la debilidad de decir a ver a ver tú sí tú no para ti 10 para ti 5 no 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 toma lo que tú quieras por ejemplo yo te dije el talento ¿cuándo ganaste? gané 10 10 para ti ¿tú cuánto ganaste? 5 bueno 5 yo no gané nada nada tampoco para ti o sea ¿quién determinó centrada allá? las acciones de la persona por eso Apocalipsis han luchado contra el dragón pero ellos ya han vencido según nosotros que tenemos que lograr la victoria ¿sí? porque la grande ya está ganada ya el acceso al árbol de la vida ya está hecho ahora ¿cuál es la victoria? de que nosotros decidamos verlo a Dios pero de acuerdo a la verdad de él no viene nada malo no 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 Dios es justo Dios es correcto Dios es bueno toda cosa errada no viene de él ¿desde quién está viniendo? yo estoy actuando bajo la influencia del enemigo obviamente bajo la enseñanza equivocada bajo la ignorancia yo estoy causando eso de Dios no viene nada malo la novia se para con ese entendimiento entonces de esa manera Dios se agrada ¿por qué? porque está diciendo una verdad ¿sí? está diciendo la verdad eso mismo se paró y dijo el diablo ha venido para robar matar y destruir yo he venido para que la tengan para que tengan vida ¿cómo dice eso? ¿y que la tenga? ¿dice o no dice eso? ¿cómo puedo decir? oh yo vine al Señor pero me está haciendo pasar momentos difíciles pero gloria a Dios ¿desde dónde sacas que Dios te está haciendo pasar cosas difíciles? ¿en qué parte de la escritura dice eso? por eso le dijo a Israel yo quiero hacerte una nación sobre todas las naciones ¿sí? entonces el punto es el engaño ¿sí? entonces la gente dice no pues Dios claro que Dios lo permite ¿por qué? la voluntad permisiva no vamos a ser forzados si nos gusta actuar ciertas cosas porque la mayoría de cosas que nosotros nos tienen desgracias son nuestros gustos como yo decía hasta pueden desaparecer sencillos a veces hasta ciertos alimentos digo no me gustan Dios ya ha dicho que es bueno lo que él creó por eso si tú dices no me gustan esas galletas bueno porque el hombre lo más controló no hay ningún problema porque estás combatiendo con lo que el hombre ha hecho pero un berlazado que no me guste a aquel un zapallo un poco de habas un saldo una sorbera un trigo entonces hay que tener cuidado si yo digo no mire estos chicles no me caen bien bueno ahí estás altercando con lo que el hombre ha hecho no hay problema pero altercar con lo que Dios ha hecho por eso dijo por eso le dice Dios mismo le dice como es sabiduría contender con el omnipotente eso le pregunta como es sabiduría contender con el omnipotente vamos